Y lo sé, hace bastante tiempo otra vez he dejado de subir videos, pero no ha sido intencionalmente, sino que he estado muy ocupado con la universidad. Ahorita estamos en exámenes y no que me he podido dar un tiempo para poder filmar un video para ustedes. Pero de aquí no creo que pueda subir video en un buen tiempo, no sé si en dos o tres semanas, pero sí que no voy a poder subir videos porque estamos en exámenes, estamos full presión. Entonces no creo tener el tiempo para poder hacerlo, pero hoy día sí me pude dar el tiempo. Y a continuación les traeré 10 cosas sobre mí. Sí, oyeron bien, 10 cosas sobre mí. Y sin nada más que decir, empecemos. Número 1 No, a mí, aunque no lo crean, o muchos ya habrán notado, pero yo soy, bueno, no soy tan fanático, pero sí me gustan los animes. Animes como, por ejemplo, Dragon Ball, Naruto, Bleach, ese tipo de animes. Y entre otros que también he estado descubriendo últimamente, que son, este, bueno, que también he estado viendo One Piece, Deep Nuts, y todo ese tipo de cosas. Pero no digamos que soy un fan fan tampoco de los animes, pero sí que me encanta bastante, este, verlos, ver las temporadas, los episodios, etc. Número 2 En lo que a mí concierne, yo me considero una persona, aunque ustedes no lo crean, una persona bien, pero bien tímida al momento de hablar con alguien. Ponte que estamos en una situación más o menos así. Uy, causa, ahí están las placas que te gustan, ¿por qué no le hablas? Uy, te queda macanazo sería para que tú estés con ella, ve y salve. Pucha, es que no sé, causa, pero sí, de repente me manda la, me da un debateo de repente, o de repente, quién sabe, me dice, no, eres feo, no, causa, yo no soy para este tipo de cosas. Es que timidazo, que eres, no hay causa, ya, que mejor yo le voy a hablar, ya, para que veas cómo se hace, bueno. Más o menos ese es un ejemplo de lo que soy en la vida real, o sea, no es una cosa que ustedes pensarán que acá en internet, en YouTube, me desenvuelvo bien, no, soy una persona recontra, recontra tímida en el mundo exterior. PES No sé si lo comenté antes, pero, este, yo uso lentes, pero uso lentes de descanso, solo cuando estoy en la computadora o estoy haciendo algún trabajo o me quedo hasta tarde haciendo películas, no, mentira. Es solo para descanso, cuando estoy realmente, realmente, infasigado por la luz. Cuatro. Yo sinceramente detesto y reafirmo, detesto a la gente que mienten, o sea, sobre todo a los mentirosos que no se mienten diciendo sobre su apariencia o sobre que tienen plata. Yo, cualquier tipo de esos mentirosos, yo los detesto, no me caen para nada bien. Líbero cinco. Otras personas que detesto son la gente que no es sincera con uno mismo, o sea, ¿en qué me refiero con esto? Uno, a que no es sincera con consigo mismo porque a veces también te critican o te, por ejemplo, tienes amigos que son, ya sean pitucos o ya sean como tú. La cuestión es que tienes amigos y esos amigos algunos son buena gente y otros son unos, más o menos, ¿cómo decirlo así? Bueno, yo soy un chico. No, mentira. La cuestión es que, más o menos, hay amigos que son buenos y amigos que son regulares. Entre los amigos buenos que tú tienes son los que te aceptan, los que son buenos contigo, te apoyan en buenas y en las malas, y todo ese tipo de cosas. Pero existen los amigos que son mala gente. ¿Cuáles son esos amigos? Y no es que estemos hablando de un tipo de amigos, pero los amigos que son mala gente son los que rajan a ti, los que no te apoyan, los que te critican por tu ropa, por tu forma de vestir, por tu forma de actuar, por todo. Hasta por tu corte de cabello, esos muy felices, por no decirlo de la palabra, te critican por todo eso. La cuestión es que tú tienes que saber entre qué amigos te tenés y qué amigos no. Pero a mí en particular no me agradan esos amigos que solo rajan de ti o se aprovechan de ti porque tiene las cosas, los que son buenas. Y también que son más o menos, ¿cómo decirlo de una manera? ¿Qué te hacen bullying? Más o menos. ¿Qué te hacen bullying? 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 Las películas que generalmente a mí me gustan, bueno, yo tengo diferentes tipos de géneros. A mí, por ejemplo, en lo particular, me gusta lo que es el género de la comedia, el drama, acción, también me gusta lo que es aventura, más o menos esos. Pero de todos esos géneros, el que más detesto es el terror. Sí, escúchalo bien, el terror. Y ustedes dirán, oye, ¿por qué detestas el terror si todo el mundo de ahora ve puro terror? Solo para agarrar y estar con tu amiga, entre comillas, estar ahí y abrazarla, estar ahí en los momentos de la película, aprovecharte todo ese momento para estar ahí y pensar. Pero no, a mí en lo particular no es que no me guste estar en un cine con una chica y no sé, ese tipo de cosas. Pero a mí no me gusta el género de terror porque simplemente no me gustan los, o sea, no es una cuestión de que a todo el mundo tiene que agarrarme el terror, la sangre, la masacre y todo ese tipo de cosas, no. Yo en lo particular, en mi opinión, a mí no me gusta el terror porque simplemente no me gusta, no le encuentro nada agradable y solo por eso. Número 7. Bueno, la mayoría de ustedes nos habrá, pero yo soy del signo acuario porque nací un mes, un día de febrero, pero la cuestión es que nací en febrero y por eso es que soy signo acuario. Están diciendo últimamente que el calendario, el zodíaco, ha cambiado y que ahora los de acuario se han pasado otro signo y se ha dado una revuelta completa. Número 8. Es cierto, hay momentos en los que yo, no sé, me llegan situaciones en las que por ejemplo pasa lo siguiente. Chicos, ya llegué ya. Semicado, o sea, ¿cómo has estado hoy? ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? ¿Y tú qué piensas? Hace media hora que te estoy acá parado esperando y tú dices, ya llegué en causa. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este chico? O también la siguiente situación. Oye, entonces, Cristian, ya sabes, nos vemos más tarde para hacerlo, buscar unas cuantas cosas, pues, información y todo eso. Y de repente, no sé, pues ahí salió un rato. Ya, ya, causa, ya, no te preocupes. Yo soy yo, hoy día a las 5 de la tarde, estoy en tu jato y nos vamos de ahí de frente a buscar información y de repente no sé, a jugar o salgo por ahí. No te preocupes, yo de todas maneras voy a venir. Listo, ya llegué al lugar, según lo que dice mi reloj. Acá debería estar Cristian, como la otra vez sí quedamos. Ahora lo voy a amar. Aló, mi causa, ¿qué pasó? Aló, sí, Cristian, ¿dónde estás? Mira, ya estoy en el lugar desde hace 20 minutos, quería saber si ibas a venir o algo, no sé. Por eso te estaba llamando, brother. Uy, causa, hoy día no voy a poder. ¿Sabes qué? Se me ha presentado un problema. Lo que pasa es que mi hermano está ahorita ocupado con unos asuntos del carro. Y tengo que ayudarlo a cambiar los frenos, a cambiar las llantas y todas esas cosas. Ya había quedado con él, ya se me olvidó decirte. Mucha causa, era que me hubieras dicho. Mira, yo te dije que era importante lo de aquí, ya íbamos de trabajo y el resto ya, porque de repente salió un rato, pero te dije que era importante. Ay, me hubieras avisado, Cholo, yo no tenía idea. Sí, lo sé, pues, causa, es que tú sabes, las cosas se presentan a último minuto y no sé, es que yo tenía idea. Te lo digo en serio, no sabía que tenía que ver con mi hermano lo del auto, pero mañana sin falta, de todas maneras voy a ir a hacer el trabajo y lo que falta, no te preocupes. Sí, sí, hermano, ya no te preocupes, ya solo por hoy día nomás, ya vas a ver que mañana van a cambiar las cosas. Y uno puede pensar, ya pues el pobre pata se retrasó porque ya pues tenía razón, estaba ayudando a su hermano o a su familiar o alguna X persona, lo que sea, estaba ayudando. Es perfecto, pero que pase de esto, al día siguiente yo use una excusa casi similar. Me damos unos problemas, unos casi, y todo eso. Mucho que toda esta cosa acá no voy a poder hacer solo, creo que mejor lo voy a llamar a este chico de Christian para que me pueda ayudar. No, 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 no. Acá está. Ay, pobre pata. Está sonando malamente un teste Y así peliche hermano, tú sabes ya Que tenemos que hacer ese tipo de cosas En la fiesta Oye, aguanta Cholito Me está llamando otro pata Puch, es el Fabricio Ahora que es mi mente Te corto Cholo Después hablamos, chacho Aló Cholito ¿Cómo va Fabricio? Acaba pues hermano Haciendo el trabajo que habíamos quedado Hacer hoy día, te acuerdas que tenías que venir hoy día A las 4, faltan Creo que faltan Sí, 5 minutos faltan para que sean las 4 ¿Vas a venir Cholo o cómo hacemos? Porque la verdad es que No sé, no estoy ni enterado Si vas a venir o no Uy Cholo, no voy a poder de nuevo Es que lo que pasa es que Mi primo se ha puesto mal Ahorita está en el hospital Ahorita está tosiendo Sí, sí, sí Ya voy este, primo No te preocupes, ya voy Sí, pues ahorita está mal Mucha mal Te prometo que hoy mismo Te voy a mandar el resumen del trabajo Te lo paso por internet O sea, por donde es Facebook Y ya tú lo terminas Pecao sea Pucha hermano Me hubieras dicho así Ay Pero mañana justamente es el trabajo ¿Cómo van a hacer eso? Ya, ya sé Ya sé No te pongas en ese plan Ya Sí, sí, ya Voy a hacer lo que falta Ya, ya Nos vemos Cholo Hablamos Nos vemos mañana No vayas a faltar la exposición Chao, chao Y eso es lo que francamente me cansa y me molesta Que uno promete una cosa Promete que va a estar ahí puntual, puntual Y te viene con unas excusas absurdas Hasta se hace pasar porque el primo está enfermo en el hospital Ni siquiera el primo está ahí Sino está festejando Con su mancha Y él está sentado ahí en su casa Sin hacer absolutamente nada O sea Ay, Dios mío Número 9 Dentro de todas las músicas que yo escucho Tengo mis géneros favoritos Por ejemplo Dentro de esos géneros está el pop Está lo que es el reggaetón También está lo que es la bachata La música romántica Un poco de rock también Que por ahí escucho Que son geniales Son algo de 6 géneros que me gustan a mí Y de esos géneros También me gusta explorar Otros tipos de géneros Otros tipos de música por internet Y a veces me llaman a gustar Músicas que jamás pensé en la vida Encontrar en el internet Pero hay músicas que encuentro Que me terminan gustando Y también los añado Como decirlo a mi lista Porque tengo una cuenta de Spotify Entonces yo se los añado a mi lista de Spotify Y ahí les escucho De vez en cuando Cuando tengo tiempo Así Número 10 Mis pasatiempos O hobbits Como se les puede llamar Son más o menos A ver Uno de ellos es cantar Porque me gusta Realmente cantar Yo sé que me va Bueno algunos dirán Porque algunos no me han escuchado Pero dirán que me falta práctica Y es cierto Quiero entrar a Practicar a una academia de música De canto Aparte de eso También tengo otro hobby Que es tocar guitarra Ya sé que Hay algunas cosas también Que me falta de aprender guitarra Y que las voy a ir aprendiendo Poco a poco Pero también me gusta tocar guitarra Me gusta así Bastante Bastante Lo que es Editar videos Editar fotos Editar ese tipo de cosas No me considero como esto Un experto profesional No me considero eso Yo me considero una persona Que le gusta editar Porque le gusta editar Porque adora Eso en sus tiempos libres Entonces a mi me agrada En lo absoluto Editar Lo que son los videos Pasar dos o cuatro horas editando Depende de si es largo O corta el video Pero yo me encanta editar Y bueno Eso sería más o menos Diez cosas Que quería mostrarles Sobre mi Para que conozcan Lo que más o menos Ustedes desconocen O no saben Sobre mi También he visto En un video que he tenido Que es Más o menos este Que es del Anime of Friends La cuestión es que He visto ese video Y he revisado Los comentarios Y he visto que Hay un Un youtuber Que me parece Que fue al evento De animes Bueno la cuestión es que Él fue al evento Que se llamaba Taku no Hikkan Y acabo de revisar El comentario recién He visto Que el youtuber O el chico Quiere ponerse en contacto Conmigo Porque quien sabe Quiere conversar algo Entonces Si tú estás viendo este video No he podido responderte últimamente Porque estaba ocupado Pero trataré de darme El tiempo Para responder a tu comentario Y poder ponerme en contacto contigo Hablando de todo eso No olviden suscribirse En la parte de abajo Que está un botón Como este O más o menos Creo que lo dejaré Mejor por acá Si Ese botón Tienen que Darle Click Para poder suscribirse Estar atentos A más videos Que vaya a subir En Fariando Vlogs También denle a la campanita Para que puedan estar Al día De lo que Por ejemplo Sale un nuevo video ¡Pah! Se aparece en YouTube Esta persona O este youtuber Sacó un nuevo video Ah y tampoco olviden De darle me gusta A este video Si es que les gustó Y les pareció entretenido Creo que De aquí a un tiempo Voy a poner en mi página De Facebook Que he creado Ya bastante tiempo Voy a poner acá En la descripción del video Voy a poner la página Para que vayan a ver Le den me gusta Ahí voy a tratar De poner Como si fuese Una publicación Diciendo Déjenme retos Sobre qué cosas Quieren que haga O háganme preguntas Voy a poner por ejemplo Yo respondo Estas preguntas Y bueno Sin nada más Que decirle Espero les guste Este video O les haya parecido Entretenido Y nos vemos En un próximo video ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!